En fecha, en octubre, en la colonia de gobernadores, se realizó un desalojo de parte de este señor Karan, en perjuicio de los habitantes de esa colonia. Un predio, el cual él no es propietario. Ese predio él lo está peleando porque se lo quiere adjudicar. Pero lamentablemente, cuando hay un dueño, no se puede adjudicar propiedades que no son de uno. Y este señor se la está adjudicando una propiedad que no es de él. Ya durante octubre a esta fecha se han hecho una serie de investigaciones dentro de Catastro del Estado, de Registro Público de la Propiedad, del mismo RAN, para ubicar esas tierras. A ver si realmente el señor con lo que está demostrando que es el dueño, pues es verdad. Y nos han arrojado las pruebas de que él no es dueño. Inclusive el plano que él presenta no estaba dentro del área que fue el desalojo injustamente y por la fuerza pública. Porque la estatal y la DEI lo protegieron al momento en que desalojaron a la gente que allí vivía. Entonces nosotros venimos aquí a la Secretaría de Gobierno, pues a pedir informes de cómo van los avances, de cómo van los avances sobre las denuncias que ya hemos puesto nosotros, tanto en la Procuraduría como en Derechos Humanos. En Derechos Humanos le hace una contestación muy tonta a Derechos Humanos, le hace una contestación muy tonta a la Procuraduría, donde dice que no hubo violencia. Cuando hubo niños desalojados casi a golpes, en donde llegan los agentes y le dicen que saquen lo más importante de sus casas, porque los vamos a echar a la calle. Una niña se regresó, recogió una tablet que les dieron en la escuela y su mochila ya era lo más importante. Violaron todas las garantías de la gente, violaron sus derechos humanos, golpearon a ancianos, señoras embarazadas. Y nosotros pusimos la denuncia en México para que esto no quedara impune. Y hemos estado viendo cómo está actuando la Procuraduría General aquí en Durango y que hacen oídos sordos a esta denuncia. Nosotros somos gente humilde, que buscamos un pedazo de tierra para hacer una vivienda, para vivir. Y nosotros ya teníamos unos acuerdos con la familia Velar sobre ese predio. Y en donde nosotros no entramos a invadir un predio, entramos en una negociación posterior con los dueños, que es la familia Velar. Para nosotros los dueños de ese predio es la familia Velar. Ese señor Karan, como lo hizo ahí a un lado de la Olímpica, donde tiene su cementera, igual ese terreno es de gobierno del Estado, y allí construyó su fábrica de cementera y apoderándose de un terreno que también era gobierno del Estado. O sea, somos ciudadanos duranguenses, como una persona extranjera de fuera, viene aquí a Durango y se apropia de terrenos que no son de él, de propiedades que no son de él, desalojando. Desalojaron cerca de 88 familias que estaban ahí establecidas, que tenían vivienda de material. Más aparte todos los jacales, porque era una colonia en creación. Estamos hablando de cerca de 300 a 400 lotes los que se iban a asentar allí en 15 hectáreas de estas familias, las cuales ya teníamos, vuelvo a repetir, un convenio con la familia Velar, que ellos son los propietarios de este predio. ¿Y él estaba pagando a la familia Velar, algo? Pues estaban en los trámites de negociación para el pago del terreno. Lo único que teníamos era un compromiso de compra y venta con ellos. ¿Cuánto tiempo tenían ya ustedes ahí? Teníamos dos años ya con la posesión y en el momento que llegaron a desalojar estas gentes, llegaron hasta sin orden de desalojo. Llegaron nada más con la fuerza bruta, con gentes porristas, como antimotines, vestidos de civil, más no de la corporación. Entonces, todo esto fueron violaciones a los derechos humanos de las personas y les vuelvo a repetir. Nosotros queremos que el señor gobernador nos haga justicia en este atropello que recibió la gente y que el señor Caran dé la cara y que le pague a la gente lo que le destruyó en un terreno en donde el mismo perito de la Procuraduría no midió el terreno y no ubicó el plano que él traía en donde no estábamos dentro del predio que estaba peleando el señor Caran. Y que también el predio que está peleando el señor Caran es de la familia Velar. Él no tiene absolutamente ni un solo pedazo de terreno en ese pedazo de la colonia de gobernadores. ¿Por qué? Porque la gobernadores es parte de la colonia La Virgen, que son cerca de 707 hectáreas lo que pertenece a La Virgen.